Hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presente y escuchar esta sesión tan importante que vamos a cubrir próximamente. Bienvenidos a todos. Felicidades por estar aquí. Mi nombre es Luz Piernández. Para todos aquellos que no me han escuchado anteriormente, no me conocen, soy la directora de desarrollo del mercado hispano con MarketAmericaShelf.com. Nuevamente muy contenta de verte aquí en esta sesión. El tema de esta sesión es, vamos a hablar de lo que es el tema del detox, por qué es importante de hacer un detox, por muchas razones muy, muy importantes que son muy beneficiosas para nuestra salud. O sea, todos nosotros en realidad, o sea, comemos diariamente todas las toxinas que están en el medio ambiente, o sea, todo lo que respiramos, lo que vemos, o sea, son toxinas que en realidad se, o sea, cuando respiramos también todo eso es lo que va a nuestro cuerpo. Y por supuesto, nuestros órganos, que también es muy importante de hacer el detox para mantenerlos muy, muy saludables. Entonces, ese es el tema que vamos a cubrir y te voy a compartir una información muy valiosa, o sea, cómo hacer el detox, ingredientes muy, muy botánicos, muy importantes que te van a ayudar durante este proceso. Y también vamos a cubrir las razones, o sea, los beneficios, por qué recomendamos altamente de hacer un detox. ¿Ok? Antes de todo, las declaraciones en esta presentación no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos por medio de la FDA, y los productos de Market America no están destinados a diagnosticar, tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito por qué es importante hacer un detox. Es muy importante porque ha debido, con el tiempo y debido al medio ambiente, las prácticas agrícolas y la fabricación de alimentos, e incluso en su trabajo, el cuerpo humano se ve obligado a filtrar o desintoxicarse de un promedio de 80,000 sustancias químicas. 80,000 sustancias químicas. ¡Wow! Eso es muchísimo, mucha química para nuestro cuerpo. Entonces, la mayoría de los estudios evalúan que los efectos de sustancias químicas individuales y su seguridad, sin embargo, las personas que están constantemente expuestas a un content de moléculas nuevas para la naturaleza. Entonces, la acumulación de las toxinas nocivas del medio ambiente y las opciones del estilo de vida comprometen la forma en que funcione su cuerpo. ¿Ok? Por eso es la importancia de hacer un detox. ¿Por qué? Porque elimina todas esas toxinas que acumulamos tiempo a tiempo en nuestro cuerpo. Y es la salud lo más importante que tenemos, ¿verdad? Para poder hacer todo lo que tenemos que hacer día a día y enfocarnos a nuestra familia, a las metas personales que tenemos. Entonces, por esa razón, es muy importante de aprender por qué hacer un detox. ¿Ok? Muy bien. Nuestros cuerpos no fueron diseñados para manejar estas moléculas. Las vías de desintoxicación sobrecargadas pueden afectar a su salud de una manera muy significativa. ¿Ok? ¿Por qué no aprender de cómo poder evitar ese estrés, o sea, con nuestra salud y mantenernos saludables todo el tiempo? ¿Ok? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿a quién conoces que le gustaría tener más energía, que quiere envejecerse muy bien, o sea, lucir joven, que desea tener un peso saludable? ¿A quién conoce que constantemente está preguntando, o está haciendo preguntas sobre la digestión saludable, o sobre la digestión? ¿A quién conoces que quiere despertarse sintiéndose renovado, alegre, con mucha energía? ¿A quién conoces que desea tener una piel sana, este brillosa, o sea, bien luminosa, bien saludable? ¿Y a quién conoces que le gustaría tener un sistema inmunológico saludable? Yo creo que todos nosotros conocemos muchísimas personas, o muchas personas, que casualmente hemos escuchado de decir, quiero tener más energía, me siento cansado, me siento cansada, no sé por qué, creo que estoy alimentándome bien. En fin, esta es una de las razones por la cual hacer un detox es muy importante. ¿Han tenido ustedes la experiencia de escuchar a personas que han dicho, cuando me levanto no tengo energía, quiero dormir todo el tiempo, no tengo fuerzas, no tengo ningún tipo de emoción positiva, o algunas otras personas durante el día dicen, me siento cansado, me siento cansada, no me puedo enfocarme en lo que quiero lograr durante el día? Bueno, esta es una de las razones por la cual recomendamos el detox. ¿Por qué? Porque cuando se hace el detox, esto va a renovar todas nuestras células, nuestro sistema digestivo se va a sentir muy saludable, y esta es la razón por la cual un detox es muy importante. Adicionalmente, o sea, quiero decir que hay diferentes formas de hacer un detox, especialmente en el medio ambiente, cuando estamos afuera, cuando respiramos, estamos respirando toxinas, o sea, eso que se convierte en radicales libres, y por eso es una de las razones recomendamos la suplementación, los antioxidantes, porque eso nos ayuda también a sentirnos saludable y eliminar esas toxinas de nuestro cuerpo. Y otro tipo de detox es, por supuesto, mantener nuestros órganos saludables. Más adelante voy a hablar un poco más de ese tipo de detox. Entonces, ¿conoces a alguien que se puede beneficiar de un régimen de desintoxicación? Claro que sí, estoy segurísima que sí conoces a alguien. Vamos a definir qué es el detox. El objetivo de un programa de desintoxicación es básicamente reducir la carga tóxica del cuerpo y eliminar la exposición a sustancias químicas dañinas, mientras que se emplean estrategias de nutrición y estilo de vida, incluida la suplementación para promover la eliminación efectiva de las toxinas del cuerpo, que es aquí cuando recomendamos la suplementación. Ahora vamos a definir lo que no es un detox, ¿ok? Porque muchas personas se sienten confundidos que haciendo lo siguiente es parte de un detox y no lo es, ¿ok? Por ejemplo, saltarse las comidas, eso no es un detox. La alimentación extrema, tomar jugos, solamente jugos, eso no es un detox. Tomar solamente agua, eso no es un detox. Por supuesto, es muy importante de tomar agua y suficiente agua porque eso lo va a mantener hidratado, hidratada y por supuesto también va a ayudar con ciertos órganos en nuestro cuerpo, pero no es una definición de un detox, ¿ok? Muy bien. Las toxinas están en todas partes. ¿Cómo se puede minimizar el impacto en la exposición de las toxinas? Aquí es cuando recomendamos suplementación de muy alta calidad. Por supuesto, para todos los invitados que están escuchando este video, que estás aquí presente, te felicito nuevamente por estar aquí acompañándonos. Y uno de los suplementos que recomendamos fuertemente es los isotónics. Especialmente para todos aquellos que son invitados y no has escuchado los suplementos en una forma isotónica que básicamente son suplementos que son hechos en polvo y cuando lo mezclas con agua, por supuesto, se forma en una forma líquida y se lo tomas y los ingredientes que están incluidos en sus suplementos están en una forma líquida que inmediatamente en cinco minutos son nutrientes que están en la sangre de la persona. Entonces, eso es lo que hace muy especial los suplementos isotónicos porque la absorción es inmediata, o sea, 95% de absorción de esos nutrientes que están incluidos. Entonces, los isotónics, por ejemplo, como los minerales, los OPCs, son antioxidantes, o sea, especialmente el OPC-3, un antioxidante buenísimo que te va a ayudar a combatir todos los radicales libres. Entonces, cómo vas a optimizar la salud intestinal próximamente también voy a hablar un poco de eso y por supuesto proporcionar nutrientes claves que apoyen los órganos de desintoxicación. Es aquí cuando hablamos de una muy buena alimentación, de comer verduras frescas, verdes, o sea, de todos los colores, los vegetales, o sea, eso también ayuda muchísimo a apoyar a nuestros órganos y de tener también una desintoxicación de esa forma. Y por supuesto, así nuestro cuerpo recibe esos nutrientes apropiados para sentirnos saludables, con mucha energía. Pero nuevamente, hoy día, todo lo que está sucediendo en el ambiente y la manera como se están creciendo los alimentos es aquí donde recomendamos, o sea, agregar la suplementación. ¿Por qué? Porque en realidad todos los nutrientes que necesitamos en nuestro cuerpo no se encuentran en esos alimentos. Entonces, por esa razón, la suplementación es clave, es súper clave para entonces recibir esos nutrientes adicionales que nuestro cuerpo necesita. La salud comienza en el intestino, ¿verdad? O sea, eso lo dice todo. Si tiene un intestino saludable, usted está saludable, ¿ok? El intestino es el primer que responder en el proceso de la desintoxicación. Es la salud del tracto digestivo, específicamente la integridad de la barrera intestinal, ¿ok? Esta barrera puede evitar que proteínas, bacterias y toxinas no deseadas lleguen al hígado y reducir su carga desde el principio, ¿ok? Próximamente vamos a hablar de la importancia de este órgano, del hígado, y por qué mantenerlo muy, muy saludable. Entonces, por esa razón, es muy importante de hacer una desintoxicación para mantener órganos saludable y que no se sientan cargados. ¿Por qué? Porque cuando los órganos están cargados, es allí cuando no tenemos energía. O sea, no nos sentimos saludable. Entonces, la alimentación es muy importante en este proceso. La suplementación es muy importante para recibir esos nutrientes adicionales. Muchísimas gracias por los corazoncitos y, por supuesto, mantener los órganos saludables, que próximamente vamos a hablar un poco de eso. Los movimientos intestinales regulares también son importantes para una desintoxicación efectiva y una microbina equilibrada, ¿ok? Es aquí donde vamos a hablar un poco de esas eliminaciones del colon y cómo mantener otros órganos saludables, ¿ok? Entonces, la desintoxicación depende de la energía y los nutrientes, por supuesto, de todo lo que comemos. O sea, de todos estos alimentos que comemos, ahí vamos a sentirnos con mucha energía. Entonces, lo que recomendamos es que seleccione botánicos y antioxidantes para que sus órganos se sientan saludables. Que próximamente vamos a hablar un poco de ese órgano aquí, que es el hígado, es el órgano primario de desintoxicación. Por esa razón es muy importante de mantenerlo saludable. No sé si ustedes han escuchado a personas que han dicho, ¡Wow! Tuve mi examen físico y mi doctor o mi doctora me comentó que mi hígado está grasoso. Estoy casi segura que han recibido comentarios de algunas personas que han dicho eso. Entonces, cuando una persona tiene esa experiencia, es allí cuando la persona tiene que tomar acción inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso no es saludable para nada en salud en general, para todos nosotros como seres humanos. El hígado es un órgano muy importante para todos nosotros, para nuestra salud y por esa razón hay que mantenerlo saludable y no cargado de toxinas, de grasa. ¿Por qué? Porque si el hígado está mal, la persona en general no se va a sentir bien tampoco. Entonces, ¿cuál es la función principal del hígado? El trabajo principal del hígado es unir y inactivar hormonas, toxinas y radicales libres y excretarlos en la bilis. ¿Ok? Es la forma como excretarlos. Este punto es muy importante o este proceso es muy importante, tanto como es el sueño y el ejercicio. ¿Ok? Porque el dormir es súper saludable para todos nosotros y por supuesto una forma también de mantenerlo saludable es alimentándonos bien, haciendo ejercicio, dormir bien y por supuesto mantener una nutrición muy buena y adicionalmente, por supuesto, aprender de cómo obtener buena suplementación y por supuesto el detox. Su hígado es el órgano de desintoxicación número uno en su cuerpo. Sin embargo, un tracto digestivo, bicicula biliar y riñones saludables son esenciales para que su hígado complete su objetivo de desintoxicación efectiva. Muy bien. Entonces, a través de este detox, si hacemos un detox, por supuesto, nuestra bicicula biliar y también nuestro sistema linfático se van a sentir saludables. ¿Por qué? Porque eso forma de un factor muy importante también de este proceso. Si tenemos un hígado saludable, el resto de nuestro sistema también se van a sentir saludables. El sistema linfático es parte del sistema circulatorio que va más allá de las células sanas del hígado, los vasos linfáticos dentro del hígado y sus órganos de desintoxicación. También como los riñones, el tracto digestivo, la piel, los pulmones necesitan apoyo para la eliminación adecuada de estas toxinas. ¿Ok? Muy bien. El hígado produce una cantidad significativa de linfa que tiene la capacidad del cuerpo para respaldar la función inmunológica, depende del sistema linfático y sus vasos y ganglios para recolectar, desintoxicar y drenar el líquido linfático del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí donde recomendamos un sistema que tenemos que se llama el sistema de NutriClean de limpieza de siete días, que ayuda a mantener los niveles adecuados de la microflora intestinal. También proporciona un combustible para las células que recubren el intestino delgado, tener las células saludables, apoya la salud general a promover la salud inmunológica. Si tenemos un órgano como el hígado saludable, el riñón saludable y todos nuestros órganos saludables, nos vamos a sentir saludables con mucha energía y, por supuesto, alimentación y suplementación. El apoyo de la absorción saludable de nutrientes y también ayuda a mantener niveles saludables de glutatión, que básicamente son antioxidantes muy buenos para nuestra salud. Y también ayuda a limpiar y desintoxicar el hígado. Esta es una limpieza que me encanta por esa razón, porque ayuda a limpiar el hígado. ¿Cuál es el contenido de esta limpieza de siete días? Contiene siete paquetes de dos cápsulas que se llaman Hepatoclean, que más adelante vamos a hablar un poco más de ese producto. Y también contiene cuatro tabletas de liberación, un frasco de siete porciones de NutriClean, de fibra y la forma como lo va a utilizar es básicamente tomar una cucharada, o sea, escoger una cuchara, una cucharada de la fibra en la mañana, a primera hora en la mañana y después de 30 minutos se toma dos de las tabletas de liberación, lo que se llama tabletas de release y un paquete claro antes de acostarse. Aquí viene una bolsita que básicamente son como cuatro pastillas en una bolsita y esa es la bolsita que se va, esas pastillas, la que se va a tomar antes de dormir. Entonces, este es el contenido del sistema de limpieza de siete días que le va a ayudar muchísimo con ese detox, especialmente con el colon, limpiar su hígado y tiene, o sea, tiene hierbas botánicas muy buenas que le va a ayudar en este proceso. Muy bien, entonces vamos a hablar de este producto que se llama Hepatocleanse. Hepatocleanse es parte del sistema de limpieza de siete días, pero también lo tenemos separado en una botellita que tiene 60 cápsulas y me encanta este producto porque en realidad es un producto que le va a ayudar como un mantenimiento, un mantenimiento interno para su salud, o sea, con su sistema digestivo y mantener sus órganos también saludables. Este producto tiene hierbas selectas, actúan como el sistema linfático, la vesícula, el hígado, al estimular la circulación de la linfa que ayuda con la desintoxicación y ayuda a promover la función inmunológica, sistema inmunológico. Entonces, todo este proceso también ayuda muchísimo a mantener un sistema inmunológico. Hoy día, más que nunca, muy importante tener un sistema inmunológico saludable. El hígado filtra aproximadamente el 35% de la sangre. ¡Wow! Podemos ver la importancia en este órgano. O sea, filtra 35% de la sangre cada pocos minutos. El cuerpo debe metabolizar, filtrar y eliminar regularmente numerosas sustancias internas y externas para mantenerse saludable. ¡Wow! 35% de la sangre cada pocos minutos. Contiene ingredientes, por ejemplo, N-acetil, cisteína, que es muy buena fuente de la molécula de cisteína que recargará las reservas de glutatión, que normalmente son antioxidantes y que ayudan a nivel celular. ¿Ok? Porque si tenemos células saludables y también estos ingredientes penetran, o sea, a lo interior de las células, que eso también es un punto muy, muy importante. Otro ingrediente que está incluido en este producto es lo que se llama la semilla de cardo mariano. Es un extracto estandarizado al 80% de silimarina. Y el cardo mariano promueve la salud del hígado, la vesícula, al promocionar la actividad de eliminación de radicales libres y la estimulación de la regeneración de las células hepáticas. Entonces, me encanta este ingrediente. La verdad es por las funciones y los grandes beneficios que acabamos de aprender. Otro ingrediente muy importante en este producto es la raíz de diente de león. La función de la raíz de diente de león es un ingrediente que va a ayudar con todo lo que es el sistema gastrointestinal y una alternativa de limpieza. O sea, es un ingrediente muy suave que va a ayudar básicamente a mantener un metabolismo saludable de las grasas que están en el cuerpo y también tiene las propiedades que apoya con la producción de la bilis en la vesícula y el flujo de bilis desde el hígado. Entonces, este ingrediente también es súper, súper importante. Otro ingrediente es la raíz de bardana. La raíz de bardana puede apoyar el drenaje linfático en la desintoxicación y también se considera una hierba de apoyo para las articulaciones en el envejecimiento. Sabemos que a medida que vamos avanzando de edad, el cuerpo tiene ciertos cambios. Entonces, ¿por qué no comenzar desde una edad temprana para mantenernos saludables y tener una longebilidad muy saludable también? O sea, de madurar muy, muy saludables. Muy bien. Otro producto que está incluido en este paquete de limpieza de siete días es la fibra de NutriClean. Esta fibra es única porque simplemente tiene ingredientes que están patentados y la manera como está elaborada es, wow, en realidad es única comparando con otras fibras en el mercado. Tiene 10 gramos de fibras saludables. Tiene lo que se llama FiberSol, que es una fibra soluble. Es única, esto es lo que nos marca como diferencia comparando con otras fibras en el mercado. Y tiene 5 gramos del FiberSol. También tiene 5 gramos de la inulina, que es derivada de la achicoria. También como fibra. Y tiene 1,500 millones de UFSAI, de una mezcla de poderosos organismos probióticos. Este es otro punto muy, muy importante comparando con otras fibras en el mercado. O sea, 1,500 millones de UFSAI, wow. Por ejemplo, como estas bacterias que vemos aquí, lactobacillus, acidophilis, en fin, aquí podemos ver todos los nombres de estas bacterias. También tiene un gramo de glutamina, que va a ayudar con todo el combustible del sistema digestivo. Y la verdad es que es muy rico. Usted puede utilizar este polvo, se lo puede agregar al café, se lo puede agregar al té, o cualquier tipo de líquido que usted quiera agregarlo, lo puede hacer. Es muy beneficioso la fibra, especialmente para personas que sufren como de estreñimiento. Recomendamos altamente la fibra. También tiene otros grandes beneficios como mantener el colesterol saludable, también ayuda a tener la glucosa saludable, ayuda a la función intestinal saludable, ayuda a mantener la microflora intestinal sana y apoya la función digestiva saludable. Entonces, tiene grandes beneficios al tomar la fibra todos los días, porque también lo tenemos en un tarro más grande que se puede obtener para entonces consumirlo diariamente. Entonces, como pueden ver aquí, tiene este tipo de fibra que se llama Fibre Sol, como lo he mencionado. Es una marca también patentada. Es una fibra soluble, resistente a la digestión. Tiene 90% de fibra dietética, con niveles súper significativos. No afecta el sabor, o sea, es bien rica. Casualmente, yo lo agrego con mi café todos los días. El café de TLS, Trin-Tin Café, o el té. Para todas las personas que toman el té, también lo pueden agregar. Entonces, esto es lo que nos marca diferentes con otras fibras en el mercado. También puede apoyar a mantener niveles saludables de la glucosa. Como lo he mencionado, regularmente, o sea, con los intestinos de poder evacuar, especialmente aquellas personas que sufren de estreñimiento. Esta fibra es ideal, ideal. Es como una brochita que le va a ayudar a eliminar. Y el tercer producto que está incluido en esta limpieza de siete días es lo que llamamos los comprimidos de liberación. Estos están en la bolsita que viene como aproximadamente cuatro pastillas. Los comprimidos de liberación controlada son una combinación de hierbas y sustancias vegetales, especialmente que se proporcionan un medio seguro, sencillo y eficaz para mantener saludable su sistema digestivo y también el proceso de evacuación. Esto le va a ayudar muchísimo en esa parte. Los comprimidos de release limpian el intestino sin irritarlo. Esto es lo que me gusta de este sistema de siete días porque es un laxante bien suave, no como comparando con otros laxantes que están en el mercado. Y este es uno de los ingredientes más, o sea, para esta función, para esta eliminación y es bien, bien suave en realidad. Ahora, si alguna persona por X o Y razón se siente que probablemente está yendo, evacuando más frecuente lo que es normal. Entonces, aquí lo que recomendamos que pueda, puede bajar la dosis, o sea, en vez de cuatro pastillas, tomen las dos pastillas. O si no lo quiere hacer todos los días, o sea, saltes un día. O sea, puede hacerlo de esta forma, o sea, lo que sea más conveniente para la persona siempre y cuando termine el sistema de limpieza de siete días. No necesariamente lo tiene que hacer siete días si le parece muy fuerte o esté sintiendo alguna otra experiencia. Lo puede hacer de la forma como usted se sienta más cómodo o más cómoda. Entonces, ¿cómo podemos superar los síntomas de desintoxicación? Recuerde, ¿por qué está haciendo una desintoxicación? ¿Por qué es muy importante? Porque hemos aprendido al principio de la presentación por qué es importante hacer un detox. Ok, y esta limpieza de siete días, básicamente lo recomendamos, o sea, si lo quiere hacer una vez al año, está bien. Si lo quiere hacer cada tres meses, lo puede hacer cada tres meses. O si lo quiere hacer dos veces al año, también lo puede hacer. Pero recomendamos también que si quiere hacerlo cada tres meses, lo puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, recordar siempre por qué lo está haciendo, por qué razón quiere hacer el detox. Ok, mantenerse saludable con todos sus sistemas en su cuerpo, todos los órganos en su cuerpo. Por esa razón recomendamos el detox. Algo también muy importante, después que hace el detox de siete días, mantener con una alimentación saludable. Tomar mucha agua todos los días, porque eso también va a ayudar a eliminar toxinas en el hígado. Preparación de comidas, eso es muy importante. Yo sé que al principio puede tomar un poco de esfuerzo, pero vale la pena la preparación de los alimentos. O sea, puede ir, seleccionar un día, ir de compras y planificar cuáles van a ser sus alimentos en los próximos cinco o siete días. Esa planificación es muy importante para su salud. Muy bien, entonces, hemos hablado un poco de todo lo que es el detox, por qué es importante el detox, que básicamente muchos de los suplementos que tenemos una forma isotónica y va a ayudar con el detox. El curcumin es otro producto excelente que también apoya muchísimo con el detox en el sentido de mantener las células saludables. Entonces, tiene ingredientes súper poderosos que apoya las células a nivel interno. Eso es muy, muy importante para nuestra salud. Entonces, el curcumin es muy bueno también en lo que es el detox y, por supuesto, en el detox de siete días. Después de hacer la limpieza de los siete días para mantenerse saludable y mantenerse enfocado, enfocada en su peso ideal o si necesita más energía o enfocarse más en su salud, le recomendamos, o sea, el programa de TLS, el de TLS, TLSlim.com. Le recomiendo a todos los que son invitados que, por favor, te comuniques con la persona que te invitó para que él o ella te pueda brindar información adicional de nuestro programa de TLS, que básicamente es un programa donde le enseñamos a la persona cómo mantener un estilo de vida. No es una dieta, es un estilo de vida que enseñamos con el programa de TLS. Y próximamente también le recomendamos a todos los invitados que se hagan un nutrifísico. Ok, el nutrifísico, básicamente son diferentes paneles de salud. Depende de lo que la persona quiera seleccionar, pero tiene las opciones de completar el nutrifísico. El nutrifísico es básicamente como una consulta digital. Cuando vamos a visitar a un médico, el médico nos hace el nutrifísico o el físico, el nutrifísico funciona más o menos de esa forma. Es un cuestionario, una serie de preguntas que la persona tiene que contestar. Y al final, básicamente le recomendamos exactamente qué es lo que usted necesita basado en las respuestas que ha entregado en el cuestionario. Entonces, le recomendamos que complete el nutrifísico. Y la forma como encontrar el nutrifísico es visitando la página de shop.com. De usted como UFO o sus invitados, por favor, comuníquese con la persona que le invitó. Entonces, ir a shop.com y a mano izquierda, aquí donde vemos Categories, que está aquí arribita, mano izquierda. Haces clic en Categories y abajo, 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 encontramos lo que se llama NutriFísico. Hacer clic allí y allí van a salir los diferentes paneles de salud que la persona puede completar. Y así entonces le damos un diagnóstico más personalizado, basado en sus respuestas en el cuestionario. Ok. Muy bien. Hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Muy contenta de verte. A ver, este, tenemos a Dunaisi, Eufemia, Florina, Gloria, Jenny, Jorge, Jonathan. Felicidades. Muy contenta de verte. Y aquí veo una pregunta. A ver, la pregunta es, yo tengo una pregunta. Mi amiga no le limpió con la fibra. Estaba en su cuarto día y nada, y nada. ¿Por qué? O sea, no hizo de cuerpo. Gracias por su respuesta. Entonces, creo que entiendo la pregunta es, ¿tienes una amiga que tomó la fibra y no tuvo los resultados que esperaba? ¿Eso es lo que estoy leyendo? Creo que eso es entendido de la pregunta. Ok. Entonces, en ese caso, no estoy muy segura si se hizo la limpieza completa de los siete días o solamente estaba tomando la fibra. Porque hay lo que recomendamos, que se haga la limpieza de los siete días y después de completar la limpieza de los siete días, por supuesto, continuamente continuar con la fibra. Porque la fibra la podemos tomar todos los días. Como mencioné, lo podemos agregar en nuestros alimentos. O sea, todos los líquidos que podamos tener, lo podemos agregar en las mañanas. Es principalmente, es la mejor forma de cómo lo podemos utilizar la fibra. Espero que te haya contestado la pregunta, Gloria. Ok. A ver. Tiene otra pregunta. No veo más preguntas. Ok. Entonces, nuevamente, como para repasar, para todos los invitados, por favor, comunícate con la persona que te invitó para que puedas obtener información de los productos isotónicos. Son excelentes suplementos. Como lo he mencionado, tiene ingredientes de muy alta calidad. Esos ingredientes inmediatamente la sangre lo va a absorber en cinco minutos. Así de tan poderosos son los isotónicos. Y también tenemos otros suplementos de muy alta calidad que nos ayuda también con el proceso del detox. Nos ayuda a mantener el nivel celular saludable. Como el curcumin, un excelente, excelente producto. Y, por supuesto, la limpieza de los siete días para mantener nuestros órganos saludables. Porque si tenemos un hígado, un riñón que está súper cargado, que no están funcionando bien, eso quiere decir que no nos vamos a sentir bien. Entonces, por esa razón, hay que cuidarlos. Ok. Un ejemplo, y voy a cerrar con este ejemplo. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un carro, ¿verdad? Con el carro, tenemos que mantener ese carro cada... Depende, no recuerdo exactamente ahora cada vez cuando le coloco aceite a mi carro, ¿no? Pero depende cuántas millas su carro vaya acumulando, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese mantenimiento para nuestro carro. Agregarle el aceite adecuado. Hay que limpiar, o sea, la máquina, limpiar todo lo que es lo que está incluido en el carro. ¿Por qué mantener ese mantenimiento o por qué hacerlo? Para que el carro pueda funcionar bien, para que pueda manejar bien, para que la máquina pueda durar mucho tiempo y pueda tener un carro por mucho tiempo. Ese es un ejemplo exactamente con la importancia de hacer un T-Tax en nuestro cuerpo en general y también en nuestros órganos. Para que nuestros órganos estén limpios, se sientan saludables, puedan respirar muy bien los órganos, podamos respirar nosotros muy bien y en general sentirnos saludables. Entonces, esa es la razón por la cual un T-Tax es muy, muy importante. ¿Ok? Muy bien, no veo más preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por participar. También les quiero recordar, el jueves, por favor, los quiero ver a todos. Inviten a todos sus contactos, sus clientes, nuevas personas, sus familias, sus amistades. A todo el mundo pueden invitar a este webinar que vamos a tener el jueves. Vamos a hablar del estrés y voy a tener invitados muy especiales conmigo, como por ejemplo, el doctor Ortiz desde California nos va a acompañar. También vamos a tener a Luisa desde Illinois, que también nos acompaña. Ella es un massage therapist. También vamos a tener a Luz, que es una nutricionista. Y también vamos a tener otros invitados que nos acompañan el jueves para hablar un poco más del tema del estrés. Entonces, por favor, invita a toda persona que conozcas, porque te garantizo que todas las personas que conocemos también tienen algún tipo de nivel de estrés. Entonces, ese seminario que vamos a tener el jueves a las 8 de la noche, Tiempo del Este, va a ser muy beneficioso para muchísimas, muchísimas personas. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme, estar aquí presente y también por escuchar este video. Muchísimas gracias y espero verte muy, muy pronto. Gracias. Adiós. Chao, chao.